La plazuela de San Juan es una de las áreas de mayor concentración de unidades del transporte público que se dirigen hacia la parte alta de la ciudad, además de que se convierte en una zona de alto conflicto vehicular. Sin embargo, ahora con el paro indefinido que mantienen los transportistas del servicio público, esta área así se encuentra, más despejada y con algunos carros circulando. Estas movilizaciones, que es producto de las presiones que tiene el gremio por la inseguridad, ha permitido que las calles y zonas de conflicto vial como esta se encuentren despejadas. Algunas otras calles también están libres de vehículos y algunos comercios han regresado a su normalidad, reabriendo los locales, aunque las afectaciones se están notando por esta movilización que lleva varios días en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.